La mestiza y la perra, leyenda maya. Hace muchos años, en un pueblo cercano de Mérida, vivía una mestiza con su bebé y su perra. La mujer, muy pobre, no tenía agua en casa, así que todos los días encaminaba a un lejano pozo con sus baldes para llenarlos. Un día, el bebé lloraba desesperadamente y la mujer tenía que ir al pozo por el vital líquido. Como no podía llevar al niño ni callarlo, empezó a soldar maldiciones a su perra. Le gritaba, maldita perra, lo único que haces es estar echada si tan solo me ayudaras a dormir al niño. Pero ni para eso sirves. La mestiza salió sola, enojada de la casa, llegando al pozo a lo lejos, empezó a escuchar una hermosa voz. Cuando regresaba a su casa, pudo notar que de ahí provenía esa voz angelical. Al llegar, fue una gran sorpresa, al ver que era la perra cantando y meciendo al bebé en la hamaca, arrullándolo para que no llorara. La mestiza del susto tiró los cubos de agua y extrañamente cayeron los demás baldes que tenía reunidos, inundándose el lugar y ahora esa casa de paja desapareció. Dicen que el agua que contenía se inundó el lugar y se volvió un ojo de agua. Muchos han querido investigar, pero los que se han metido han muerto ahogados. Solo una persona jura que al meterse vio a la mujer y al niño y a la perra. En el fondo del agua vivos. Él milagrosamente logró salir de ahí. ¡Chupi!